Por cierto, el nuevo gobernador prácticamente ya de Michoacán dice, tendremos un gobierno honrado. Que diéramos por que esto fuera cierto. Transparente y de inclusión. ¿Qué es eso de de inclusión? Que va a permitir funcionarios que sean de otros partidos. Pues eso está en chino. Y también muy difícil de plasmar. Creo que los dos únicos ejemplos que hemos tenido son de aquel procurador que, ¿cómo se apellidaba? Gracia. Lozano Gracia. Lozano Gracia, sí. Sí, sí, es cierto. Que no era del grupo. Y el procurador, aquérela procurador general. Y el procurador del DF, que tampoco es perredista. Mancera. Mancera. Y hubo un procurador que hizo una maniobra muy difícil de entender para nosotros los ciudadanos. Porque dijo, renuncio a mi permanencia en el PAN. Pero no dejó el hueso. Ah, no, pero fue el secretario de Gobernación. Fue Gómez Montt. Ese, ese, ese. Ah, secretario de Gobernación. Sí, de Gobernación. Sí, sí. No, procurador. Bueno, pues, imagínate. Yo tantito. Pues sí. ¿Cómo vas a renegar de un grupo al que perteneces y el que está en el poder y decir, yo ya no juego con ustedes, pero de aquí no me salgo, no me bajo? Eres el hombre de confianza del presidente, eres el segundo a bordo. Y lógicamente la línea política y la forma de trabajar el señor presidente es bajo una estructura y contando con su plataforma política. Si tú no te identificas con eso y solo te identificas con el salario, pues entonces de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el nuevo este, Vallejo, dice allá en Morelia, un gobierno honrado, transparente y de inclusión. Pues sí, apunto que sea de inclusión, ¿pa' qué lo dice? Bueno, se nombra a la señora Coco a su secretaria particular o la jefa de asesores, ya con eso lo demuestra, no hay problema. Sí, pero ¿pa' qué lo dice? Pues para. ¿Pa' qué lo alardea? Para cariarlo. Y dijo también que no dará tregua ni pactará con el AMPA. Y que trabajará por igual para los ciento trece municipios michoacanos. Se llama Fausto, como aquel del relato místico. Ese sí hizo un pacto con el diablo. Sí, fue lo primero que hizo para lograr su rejuvenecimiento y que le hiciera caso. ¿Margarita se llamaba? Así es, Margarita. Margarita. Qué lástima, Margarita. Qué lástima. Que solo fuera un relato en el que después se ha desarrollado en todos los órdenes, ¿verdad? La poesía, la novela, la cinta, la música. No, vio a considerarse que había dos actitudes ante la vida. La fáustica, es decir, aquella que está dispuesta a pactar con lo peor. Y la órfica, o la de Orfeo, ¿no? Había muchas actitudes que muchos analistas literarios del romanticismo estudiaron. No, 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 no